El Sol El Sol va saliendo, la luna durmiendo, los pájaros cantan y la gente se levanta Recibo al astrozor, feliz de estar con vida, y espero que el día de hoy gane mis batallas perdidas Agüita dulce, agua salá, límpiame las penas, lava la maldad Agua si te bebo, me limpias por dentro, agua si me baño en ti, brillo como un rubí Agua fresca, agua transparente, líquido precioso, neutral y potente Fluye en mi cuerpo, sutil alimento, masajeando mi alma, cosechando calma Río en ti confío, mar espectacular, río desembocas, marquero dentro de ti estar El mar me contiene, la espuma me besa Ay Pachamonita, eres la cosa más bonita Nubes algodonosas vuelen bajito, pasen por su mapas, el sagrado paramito Abracen las montañas y el frailejón, que poner la agüita en circulación Agüita, no te seques nunca, Agüita, no te seques nunca, Agüita Agüita, no te seques nunca, Agüita, no te seques nunca, Agüita Agüita, que nada más de todos, no del mejor postor Agüita 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 Agüita